El Congreso del Estado aprobará en breve el presupuesto 2016 del Estado de Veracruz y aunque la propuesta contempla una reducción de 3.9%, se cuidará que salgan fortalecidas la educación y el rubro de la salud. El diputado de Alternativa Veracruzana y presidente de la Comisión de Vigilancia, Francisco Garrido Sánchez, mencionó que sigue siendo analizado en Comisión Permanente de Hacienda, recordando que la propuesta es de 98.534.7 millones de pesos. Ya se empieza a trabajar con él a través de la Comisión de Hacienda del Estado, vamos a esperar tener algunas reuniones precisamente con los integrantes de la comisión, con los compañeros diputados y con la misma gente de la Secretaría de Finanzas para conocer más a fondo el tema del presupuesto. Por otra parte, mencionó que las comparecencias han permitido esclarecer dudas sobre el trabajo de los encargados de despacho en el Estado. Pues ahí vamos, comparecencias muy largas en donde se ha tenido la oportunidad de cuestionar a fondo, participando todos con preguntas que son del interés de la población y que creo que a todos nos interesan y nos preocupan y bueno, pues así vamos a seguir con esta intensidad de casi seis o siete horas por comparecencia. Las comparecencias más recientes ante el Congreso del Estado fueron las de las secretarias de Educación y Protección Civil Xochitl Adela Osorio Martínez y Yolanda Gutiérrez Carlin, respectivamente. Con imágenes de Boga Reyes, para DI Noticias, Laura Morales.